Oye mamita, óyeme ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Si tuviera que comprarlo Y haber perdido la opción, anda y dime por favor ¿Cuánto vale una ilusión? Aunque sea para vivir ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor Que yo atento esperaré Dímelo cariño, que me estoy pudiendo Que yo te quiero a ti Dime cariñito, te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor Ni esta loca tentación Que voy sintiendo por ti Dímelo cariño, que me estás matando A la mamita y sí Dime cariñito, te estoy esperando ¿De qué tamaño eres tu? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol ¿De qué tamaño es tu amor? Si esa es tu condición Regalarme una sonrisa Regalarme una sonrisa Como una rosa sin sol O al primavera sin flor Mi corazón que no llore Si le quitan su razón ¿De qué tamaño es tu amor? ¿De qué tamaño es tu amor? Que es muy grande para mí Me pregunto cada vez Dímelo cariño, que me estoy pudiendo Que yo te adoro a ti Dímelo cariñito, me lo estoy pidiendo ¿De qué tamaño eres tu amor? ¿De qué tamaño eres tu amor? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol Dímelo cariño, que me estás matando Dímelo cariñito, te estoy esperando ¿De qué tamaño eres tu amor? ¿De qué tamaño eres tu amor? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol Bueno mami, yo creo que me oíste Y quedamos, ¿ok?